Yeah, 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 yeah Bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, el apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos, son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano, por si se arman los vergasos Ando en las brechas de la Lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, el gatillo la metralleta Agachan la mirada si ven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas